Hola a todos y a todas, bienvenidos a un vídeo más Y en este vídeo os voy a enseñar un montón de cositas Que tengo que enseñaros de una página, de dos páginas web online Y muchos de ustedes me han preguntado que de dónde era el conjuntito que iba a ver el otro día por Instagram Muchísimos, muchísimos comentarios Y algunos os he respondido y a otros no me daba tiempo Pero casi todas las cositas que cuelo en Instagram siempre las voy a dejar en mi 21 buttons Que las voy a dejar por aquí abajito para que lo veáis Ahora os voy a enseñar todas las cositas que me he traído porque son un montón de cositas Tengo un hueco antes de ir a trabajar Así que voy a enseñarlas así rapidito para que podáis tener vídeo esta semana Y podáis ver todas las cositas nuevas que me he traído Chicas, lo que casi todas me habéis preguntado Era que de dónde era este peto, súper bonito porque es un peto muy bonito Es una fardita Voy a coger por aquí para que la veáis mejor Es una fardita como... así como una pinzita elástica Es elástica Y la fardita es súper bonita Es una fardita estrechita Es de muy buena calidad Trae unos tirantes que la hace más arregladita La hace súper bonita Y a mí personalmente me encantó Me encanta, es súper bonita Y muy original Esto es una talla XS Que muchos de ustedes me han preguntado Viene bien de talla, viene perfectamente Exactamente igual que de Sara Incluso a mí me quedan un poquito grandes los tirantes Pero se puede arreglar perfectamente Quité el botón, lo puse un poquito más para abajo Y listo Lo arreglé así Las que soy más harta Pues no tendré ese problema con los tirantes Pero como yo estoy un poquito más baja Pues tuve que arreglar los tirantes Lo mejor que tiene es la calidad-precio Es una calidad súper buena Y está ahora mismo a 9,95 Así que voy a dejar el enlace por aquí abajo Para que lo veáis Porque está súper bien de precio Y es una pasada A mí me encantó Yo me traje también esta sudadera Oye, este jersey Es como una sudadera de felpa Y a la vez jersey Es algo entremedio Y me lo traje para combinarlo con esta fardita Porque es que me encantó el color Y el contraste que hacía con el gris Es esta sudadera Es una sudadera súper bonito El tono que tiene La manguita es como más anchita Y termina en puñito Es un poquito oversize Es cortita, es cropped No es muy larga Y tampoco es tan corta Es como un cropped más larguito Y me encantaba para combinarla con el color este Que queda súper bonito Y me encantó Me gustó muchísimo También es de muy buena calidad la sudadera La sudadera es una talla S Y como estoy diciendo Es un poquitín corta Pero de ancho y de más Viene perfectamente igual que talla en sar Es muy suavita Y me encantó Y el color es lo que más me llamó la atención Y me gustó muchísimo De todas esas cositas Voy a dejar el enlace por aquí abajo En la cajita de adquisición Les dais a leer más Y ahí tenéis todos los enlaces directos De estas prendas Esta misma web Estas dos cositas que os he enseñado anteriormente Y esto que os voy a enseñar Es de Chain Y esto que me trajo Lo tengo que arreglar Porque me viene un poquitín grande Yo no sé si es que estoy más delgada O no lo sé Pero es esta faldita Que es una faldita súper bonita Así como de hilo Con un volantito en la parte de abajo Me encanta el color que tiene Son unos cuadraditos Como estáis viendo Azul, negro y blanco Y es una talla XS Pero me está grande de cintura Creo que voy a tener que arreglar un poquito la cintura Pero se puede arreglar perfectamente Para que lo sepáis Que viene un poquitín grande La QS suele equivaler a una 36 De este conjuntito En un conjunto de las falditas esta Y la chaquetita esta a juego Que es súper bonita Vienen las dos cositas juntas No viene por separar El conjunto viene entero Y me gusta muchísimo Lo podemos combinar juntos Lo podemos combinar separado Y a mí me encanta Trae como también las mando un poquito deslechadas Y no cierra Es entera abierta Con dos bolsillitos También es de los mismos cuadraditos Y el conjunto viene junto Y me gusta muchísimo Con una camisita Sobre todo para el tiempo que entra ahora Venga Otra de las cosas que me preguntan muchísimo Para Instagram Es que cuando me visteis la falda Lleva un jersey abajo Un jersey con un cuello súper bonito Bien, pues es este Este jersey Que trae el cuellecito En forma así como rizadito Y las mangas la trae exactamente igual Os tengo que decir que este jersey Es una pasada Es increíble Es muy, 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 muy suavito Es súper agradable El tacto Y además es como si fuese Delicra Y a mí Me encantó Ya podéis ver que tiene el cuello Entero manchado De maquillaje Ahora ponerme el otro día No los quise lavar Porque los quise enseñar Los quise enseñar en este vídeo Pero como digo Es una pasada Y es increíble El tacto Y lo bonito que es Este es de Zafur Y mira todo lo que os tengo que enseñar De Zafur Y tengo que irme a trabajar Tengo que enseñar Todas estas cositas de Zafur Así que os voy a ir enseñando Voy a ir poquito a poco De Zafur Me traje De todo Voy a dejar los enlaces aquí abajito ¿Vale? Para que lo veáis ustedes Me traje este body Que es un body Súper bonito Ya pensando en el tiempo Que entra ahora Y en la noche Y es un body Con la parte Del escote Entera De lentejuelas Muy bonito La parte de abajo Es negra Como de licra Me gustó muchísimo Los tirantes Se regulan Y creo que para las noches Para salir de noche Y ir más arregladito Incluso con una blazer Encima Creo que es ideal Y queda súper bonito Y genial Me gustó muchísimo Es de muy buena calidad Me ha sorprendido muchísimo La calidad De todos los productos Que he pedido Creo que la calidad Le ha mejorado muchísimo Y yo le doy un 10 A la calidad Que trae los productos De este pedido El body Es una talla M Y ya veis que no es muy grande A la vez muy pequeñito Y los tirantes Son regulables Como os he dicho Otra cosita De esta web Que me gustó muchísimo También el color Es esta camisita Es una camisa Así como de pijama Yo llamaría Como el estilo Yo lo llamaría Estilo pijama Me gustó muchísimo Es súper bonita Es muy anchita Es cortita Cortita Por delante Como veis Y por atrás Es como más larguita Él está Es de algodón De rayitas Celestitas Y blancas Y trae un bolsillito En la parte Del pecho La cámara Es muy alta Trae un bolsillito En la parte Del pecho Y es una S Y viene súper grande Y viene muy ancha Es oversize Y si vais a pedirlo Que sepáis Que viene bastante anchita Otra de las cositas Que me pedí Ya voy a abrir aquí Con vosotros Es esta camiseta Esta camiseta Que es una camiseta Blanca Básica Como veis Es una S Y por atrás Mira Me parece súper bonita Súper original Y además La tela Es de muy 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 buena calidad Es increíble Os puedo decir Que la básica mía De Sara Es de más mala calidad Que esta Es increíble Y me gusta mucho Mucho el tacto Que tiene Y que ponga Es la espartita Porque cuando recogemos El pelo En verano Y demás Pues se va a ver Y queda muy bonito Mira Si vienen los paquetitos Versa full Vienen súper bien Viene una sabor Ahí Esta es otra camiseta Básica Para ahora Para la primavera Y debajo de las chaquetitas Y esta es como Más anchita Es más Oversight Y ponen estas frasecitas En blanca Es una M Bastante anchita Y también Esto voy a decir Que es de muy buena calidad La tela Esto es otra cosita Que esto es una camiseta Me parece Si no recuerdo mal Es una camiseta Que mirad Que mona es Y que es rara Espera que yo la encuentre En la forma Así Mira Una camiseta de raza Un body de raza Mejor dicho Y trae Esto estirante Que viene enganchado Y se engancha Así La parte De abajo Es un body De raza entero Y la parte de atrás Es tan rara Porque no tiene Parte de atrás Solo se enganchan Con esto Lo que estáis viendo Ustedes Es la parte De atrás Del body Y solo Tiene una Tirita Se pone Sin sujetador Porque aquí Es imposible Ponerse Un sujetador Sin sujetador Y Es super bonito Para verano Porque para ahora De hecho Nos vamos a morir De frío Y más aquí en Cádiz Que está haciendo Un temporal increíble Allí mismo Un tornado aquí Así que el tiempo Aquí está Increíblemente malo Como para ponerte Estas cosas Pero es que yo lo vi Me pareció tan mono Y tenía que pedir Media cosa de Esto es super mono Me encantó Súper bonito Mira Es super bonito Para dormir Me encantó Mira Es Este pantaloncito Braquitas De terciopelo Súper bonito El color Un color Que me encanta Y la parte de arriba Es súper bonita Mira Esto vale Para ponernos Abajo De cualquier jersey Y para dormir Que es para lo que Yo realmente Lo pedí Me gusta muchísimo Creo que es súper bonito Muy 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 Femenino Y me encantó También es azul Y la parte de atrás Es como de elástico Viene un poquitín pequeño Lo tengo que decir Que si tenéis pecho Que os pidáis Una talla más Esto es una S Si no me equivoco Voy a mirarlo Lo voy a confirmar Lo voy a confirmar Sí Es una talla S Y viene un poquitín pequeño Sobre todo La parte de arriba Para que lo tengáis en cuenta Si vais a pedirlo Esto es Un vestido mono Si no me equivoco Mira Es un vestido mono Súper bonito También Rosita de cuadradito Con lunaritos La tela también me parece Que es de muy buena calidad Pero creo que viene Un poquitín grande Si no me equivoco Viene un poquito grande Es una talla S Y viene un poquitín grande Es imitando el que había en Sarah El año pasado El año pasado Que era negro Con un nariz blanco Y en Polar han traído Es el mismo mono Pero esto no es un mono Esto es un vestidito Bueno Sarah también era un vestidito Pero lo han traído En otro color Pero es exactamente igual Trae el escote También forma de V Con el volantito Y es exactamente igual Es este jersey Que me parece súper bonito También es de muy buena calidad Mira Cómo estira Es como un jersey camiseta Súper bonito El color me encantó Es cortito No es muy largo Y el cuellecito Es como un cuello caja Cerradito O sea los puñitos Exactamente igual Es entero elástico Esto es una talla S Si no me confundo Y viene bien de talla Lo que pasa es que El cuello es bastante cerradito También lo pedí para verano Son unos shorts De terciopelo Que me gustaron Para el día a día En verano y demás Es una talla M Porque recuerdo Que me encantan Este color Hay muchísimos colores Pero me gustaba este color Y no lo había En la talla S Y me pedí Una talla M Bien pues La talla M Viene bien de talla A mí me está Perfecto Menos más que no me he pedido En la talla S Porque vienen pequeños Así que se los voy a pedir Que sepáis que vienen pequeños La M equivale a una 34 de Zara Es muy bonito Y no sé si aprecia bien el color Pero es un rosa nude La cámara creo que se ve como más dorado Pero es como más rosa nude Trae unos cactus ahí dibujados Súper monos Es blanca también Y es como más licra Tengo que decir que es súper bonita Es muy agradable también al tacto Pero es un tacto diferente El licra lo trae al algodón Trae todo esto que veo aquí Todas estas letras Es bordada Y me parece súper bonita Súper original El tibito me pareció súper bonito Me encantó Sé que todavía no lo voy a poder utilizar Es una pena Pero es súper bonito Mira Es de tirantito Trae esta cuelecita Que es para adelante Para cerrar el escote Y la parte de atrás Viene un poquito arrugado Porque está ahí metido a presión Es súper bonito el color Es un vestidito muy cortito De vuelo entero Y me encantó Es de muy buena calidad también Y os voy a dejar por aquí abajito Para que veáis Todas las cositas de esta página web De los enlaces Para que veáis también Cómo queda puesto Porque en esta página web También pone fotos De gente que la ha comprado Y cómo le queda un puesto Perdonadme por mis pelos de hoy Que llevo una coleta ahí Mal hecha Porque es que hace un viento Increíble Increíble Te tira Ha tirado farolas Ha tirado señales Ha tirado un montón de cosas Y es increíble el viento Que hace imposible peinarme Es más Tengo todo, todo, todo cerrado Todas las puertas Todas las ventanas A presión cerrada Que no entre nada Porque se escucha increíble No sé si ustedes Podéis escuchar el viento Por el micro De esta web también Me he pedido esta funda Para el móvil Esta es del iPhone 8 Plus Que es el mío Y me la he pedido Es de muy buena calidad también Y cuadra perfectamente Lo que son las clavijas Y los botones Y otra de las cosas Que me pedí Fueron estas gafas amarillas No sé Me llamaron la atención El color O la forma No lo sé Y me la traje Me la voy a borrar Para que veáis Cómo queda puesta Son amarillas Trae el bordecito por aquí Como dorado Las patillas también doradas Y son un estilo Algunas que había en mango El año pasado también Redondas No laviador Era la redonda Y se le parece muchísimo Me la traje para hacer Algunos outfits Y algunas fotitos En mi canal En mi tag ¿Qué roto la jafa? Se me suele bajar De la nariz Creo que tengo una nariz La parte está muy pequeña Pero casi toda se me cae Otra cosita Que os quería enseñar ¿Dónde está? Es Esta vela Que me ha encantado Es una vela De la marca Mercy Handy Y el vaso Es un vaso Como los típicos antiguos Que usaban nuestras abuelas Nuestras madres De Duralet Bien pues Se han unido Y han hecho esta vela Es una vela Que me gusta muchísimo Como vele La mía Es de vainilla Huele a helado De vainilla Y me encanta Os voy a explicar un poquito ¿Vale? La vela es esta Huele a vainilla Me encanta Como huele a la habitación Que sin encenderla Ya huele a la habitación A vainilla Y es una vainilla Que no es una vainilla Tan pesada Huele como a helado Me gusta muchísimo Es una vela Vegana De cera vegana Que no ha sufrido Ningún animal Ninguna abeja No ha sufrido Ninguna Para conseguir esta cera Y es una de las cosas Que me gusta muchísimo Huele muy bien Y es súper curioso Porque el vasito Que trae Una vez que se enojaste la vela Lo vamos a reciclar Porque te trae Esto Que son semillitas De flores Súper bonitas Que vamos a llenar el vaso Por la mitad de tierra Vamos a meter el papel Tal como está Lo vamos a tapar Lo vamos a regar Y van a salir Unas flores súper bonitas Y me gustan muchísimo La idea que tuvo Mercy Handy Para cuidar un poquillo El medio ambiente Con estas cosas Y además que huele súper bien De un montón de olores Y de sabores A mí me llamó muchísimo La atención este Que es de vainilla Y me encanta Otra cosa Que también os quería enseñar Pero esto no me deja Tengo guía Es Este Maquillaje De Bobby Brown Y es Un maquillaje Muy famoso Que está ahora mismo Por todos lados Y tenía ganas de probarlo Y Digo pues Lo vamos a probar Y le vamos a dar Una reseña A las chicas De como Estoy buscando un maquillaje Que me lo ponga A diario Y no me siente Tan pesado Que no me siente Como una capa Pero cada vez me cubra Y Oí hablar muy bien de él Por eso me traje este Es de la marca Bobby Brown Y Creo que Tiene muy buena pinta Lo he llegado a utilizar Solo una hora Tengo que ponerlo a prueba Más tiempo Y os haré una reseña De qué tal me ha ido Cómo me está yendo con él Lo que dura Si sale brillo ¿No? Pero Es ahora que lo llevé Me parece súper cómodo De llevar Y me gustó muchísimo Tiene un factor de protección Del 15 Y lo que te pone Es que Te atenúa las arrugas Te regula los brillos Y Te regula la piel grasa De larga duración Y es ultra ligera Es efecto segunda Segunda piel Lo voy a probar Y os diré qué tal Mi tono es el War Bay El 3.5 Y haré una reseña Sobre qué tal me ha ido Durante todo el día Y para que veáis Cómo va Cómo funciona Y todas las cosas Por si a ustedes Os merece la pena Este maquillaje Me gustó también muchísimo Comparado con el anterior Estaba buscando Uno que le pareciera a este Este lo suelo utilizar Por la mañana Es un factor de protección Del número 30 Y es de MAC Es como más Fluido No cubre tanto Tanto las imperfecciones Y lo que busco Es que sea Muy ligerito Que no se note Tan acartonado Pero que cubra Más Cubre Porque cubre Pero Algunas marquitas Que tengo Tengo que ponerme Como un corrector Abajo Para que se vea Más Tapado Porque este Hace un efecto De piel muy 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 natural Tapa lo que tiene que tapar Pero se ve la piel Como muy natural Y no se ve nada cargada Me gusta por las mañanas Para que no se me vea La piel cargada Y porque trae un factor De protección del 30 Para protegernos del sol Que no salgan manchitas Y una de las cosas Que estoy utilizando Como lo dije en el video anterior Es estos polvitos De Clinique Yo me estoy enjuagando La cara con ellos Por la mañana Son estos Llevo poco tiempo Pero os quiero hacer Una reseña de ellos Hace que tengamos La piel como Más buena cara Es vitamina C pura Y lo que hace Es eso Nos refresca la cara Nos la pone Como más tersa Más iluminada Y me están gustando También muchísimo Los polvitos Y lo hay De 15 días Y lo hay de 7 Yo me traje los de 7 Para probarlo Y lo estoy probando Como estáis diciendo Y os haré también Una reseña sobre esto Si estáis interesada Dejádmelo por aquí Ojito por los comentarios Y os diré los resultados De qué tal me ha ido Y si os gustan Estas cosas Que os diga Cómo funciona Y demás Por si queréis probarlo Otra de las cosas Que me están encantando Es este labial De MAC Dura muchísimo Me lo puse el viernes Para ir a cenar Y os puedo decir Que fui a cenar Cené Y no se me quitó Los trozos Como se quitan algunos Y me está gustando Muchísimo por eso Luego voy a cerrar Y fui al cine Y con mi palomita Y bebí Y no se me quitó Me gustó muchísimo por eso Porque no tengo necesidad De retocarme Ni que se me quede El trocito ese Feo que se queda Por ahí quitado Y me gustó también mucho Este es el tono Fashion Legacy Fashion Legacy Lo voy a dejar por aquí Abajito de todas maneras Pero que sepáis Que lo hay de muchos tonos Quiero rebuscarme Un tono un poquito Más claro Como un tono nude Para diario Porque me encanta El formato Y el tacto que tiene Y la duración que tiene Es de MAC también Y os haré abierto uno Muy cerquita No sé por qué Pero Quiero ir corriendo Para buscar Este en un tono más clarito Después Estas son todas las cositas Que me he traído Que os quería enseñar Todos los productos Que os iba a enseñar Espero que os haya gustado El vídeo Y si os ha gustado Dadle a like Y si no lo has Suscribido por el canal Por el circuito Ya por aquí Y por aquí Y si queréis Más outfits Y cositas Podéis verla En mi Instagram Que lo voy a dejar Por aquí abajito Para que ustedes Os metáis Y lo veáis Y veáis los outfits Más a diario Y algunas ofertitas Que voy poniendo Cuando me voy encontrando También Quiero deciros Que ahora mismo Tengo en mi Instagram Un sorteo activo De un serum Que lo voy a enseñar Un momentito Es Este Que no llegó Es este serum Que es para vosotras Es de mi pharma Y es de la marca Sdor Es un serum Que me encanta Que lo estoy utilizando A diario Tengo aquí Y quería sortear No llegó Es este Y lo quería sortear Uno con vosotras Es un serum Para reparar la piel Un serum Reparador avanzado Revitalizante Con células madre Y polifenoles De uva Es una pasada Es Me encanta Es increíble Lo he usado varios días Y me está gustando muchísimo Así que si está interesada En participar en el sorteo Pasaros por mi Instagram Y buscad las fotos Para participar Sí chicas Adiós Por mi Lo he usado Gracias.